Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de derechos del consumidor. ¿A quién no le ha pasado que para llegar a fin de mes tiene que hacer distintos malabares económicos para cumplir con los distintos compromisos que tenemos? Bueno, cosa que sería probablemente distinta si tuviéramos una mayor capacidad de ahorro. Y para explayarnos un poco más sobre este tema estamos junto a Pamela Flores, experta en educación financiera. Bienvenida Pamela. ¿Y quién nos va a explicar qué es el ahorro? Muchas gracias por tenerme aquí hoy día. Y bueno, el ahorro es algo súper importante que todos nosotros tenemos que incluir en nuestro presupuesto. El ahorro no es lo que nos sobra. Eso lo tenemos que aprender y dejar como base fundamental. Y eso es lo que nosotros queremos invitarlos a todos. Es asumir que el ahorro es una parte de los gastos antes de empezar a gastar en todas las otras cosas. Decidir cuál va a ser el monto que yo voy a destinar a un consumo futuro para alguna meta o alguna cosa que yo quiera adquirir más adelante o simplemente para tener en caso de emergencia. Es súper importante lo que comentas. ¿No es lo que sobra? No. Nosotros nos invitamos a tener una nueva fórmula. Ingreso menos ahorro igual al gasto. No al revés. Uno siempre dice ingreso menos gasto lo que me sobra ahorro. No, en este caso siempre definirlo de antemano. Y para eso igual es importante presupuestar lo que vamos a gastar. Pamela, ¿qué condiciones tenemos que reunir para poder ahorrar? Eso también es importante tener claro. No busquemos las condiciones. Siempre nosotros nos ponemos excusas. Gano muy poco, no me alcanza, todo está muy caro. Por eso, vuelvo a insistir, es importante definir qué es lo que vamos a ahorrar. Y para eso necesitamos primero que todo tener un presupuesto. Definir cuánto es lo que vamos a gastar, en qué y qué cosa es lo que tenemos que dejar de lado. Más adelante vamos a ir hablando del presupuesto en el fondo. Pero una vez que uno tiene eso, puede determinar qué cosas puede ir eliminando. Ir eliminando, puedes ir ahorrando. ¿Y qué tenemos que hacer para lograr un ahorro efectivo? Primero que todo, definir el monto, tener una meta. Es súper importante determinar para qué es lo que vamos a gastar esta plata. Porque a veces, teniéndolo en el aire, uno no lo proyecta al futuro y se desincentiva. Pero es importante definir para qué y cuándo lo voy a usar. Ponerme metas de a poquitito, ir determinando, planificando qué es lo que voy a gastar, en qué y cuánto es lo que voy a ahorrar. ¿Todos podemos ahorrar? Todos podemos ahorrar. No tenemos excusa. De repente, como decía hace un segundo atrás, uno dice, pucha, gasto mucho, me gano muy poco. Pero es súper importante tener claro que se puede ahorrar desde el consumo de la luz, el consumo de agua, ir gastando. Y eso va sumando y va a poder generar una meta para que yo tenga un ahorro a largo plazo y constante. Le agradecemos a Pamela Flores y los invitamos a que nos acompañe en una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor.